No quiero verme llorando que yo piedad nunca imploro Yo me sostengo en la altura por una mujer no lloro En esta cuestión de amores yo soy un ídolo de oro Mi corazón es tesoro que no cualquiera lo goza Yo soy un ídolo de oro aunque me creas otra cosa Por eso es que nunca lloro por una mujer hermosa Antes de llanto en los ojos yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor es mejor que me lleve el diablo Yo soy un hombre honrado, soy pobre y no me equivale Para que sirve el dinero cuando no cura los males Yo cultivo vientecitos pa' cosechar tempestades Eres la más presumida de todita la comarca Yo tengo entendido que poco aprieta el que mucho abarca Si tú te crees una reina yo soy el primer monarca Antes de llanto en los ojos yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor es mejor que me lleve el diablo